Hola, esto es Comunícate con Susy, tercera temporada. Como estamos en diciembre, quiero que hablemos de temas menos rígidos y nos enfoquemos en historias que cuenten errores que se cometen cuando estamos presentando un evento. La historia de hoy la denominaremos la emoción de Pedro. Resulta que en una ocasión había una inauguración con personalidades del ámbito empresarial, estatal, político y demás, pero esta no era una actividad política y mucho menos de un partido. Pedro es un gran profesional admirado por muchos que ese día le tocaba hacer la maestría de ceremonias y como que se llevó un poco de la emoción. Resulta que al presentar a alguien de la audiencia a quien le tocaba dar un discurso, Pedro dijo, escuchemos al destacado candidato Ramiro, quien será el próximo regidor de la provincia X. Resulta que Ramiro allí no había ido en calidad de candidato, sino como representante de una asociación que dirigía en ese momento. Toda la audiencia quedó pasmada, en especial quienes no tenían una vinculación política o quienes eran simpatizantes de un partido diferente a Ramiro. Pedro podía decir que Ramiro era candidato, pero no asegurara un triunfo electoral futuro y debió destacar más su rol como presidente de la asociación que representaba. Es muy importante que nos ubiquemos en tiempo y espacio para no hacer comentarios llevados por la emoción. Hacer propaganda política en una actividad de otra naturaleza no es correcto. Aunque tengamos preferencia por un partido X cuando estamos conduciendo este tipo de actividad, somos simplemente el hilo conductor del evento y nuestra opinión no es relevante. Recuerda que siempre hay una oportunidad para aprender y hacerlo mejor porque todos nos equivocamos. ¿Te ha pasado o has visto algo similar? Dímelo en los comentarios. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita para activar las notificaciones y así te enteras cuando suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram y Twitter estoy como SuzyTVRD y en Facebook y LinkedIn me encuentras como SuzyAquinoVotro. ¡Bye, bye!